No había cortado tanta cebolla en mi vida. No habías cortado ni una cebolla en tu vida. ¿Usted qué se sabe, madre? ¿Y no se meta conmigo? ¿No ve que estoy llorando? No sé qué pasa hoy, que estoy sensible. ¿Lo ves? Ni una cebolla. Llorar es normal cortando cebolla. Será normal si te cortas un dedo, digo yo, ¿no? Qué poquita cultura de la cocina tenemos, José Mari. Y venga, date un poco de frisica con la cebolla, que llevas dos horas ya. Por Dios. María Jesús, una cinco quesos y una piamontesa. ¿Y qué lleva la piamontesa? No sé, échale pimiento. Piamontesa, pimientesa, échale pimiento. Venga, vale, marchando. ¡Para tú! ¿Qué no haces más que comer todo el rato? Pues que está la casa llena de comida. Yo tengo mucha hambre. ¿Por qué no hacemos una cosa, eh? De cada dos pizzas que hagamos, nos comemos una, ¿eh? Sí, pues vaya negocio que vamos a hacer. Ahora, venga, corta la cebolla, corta la cebolla. Voy. Venga, pero más finita, más finita. Ay, ya más fina, más fina. Si no hay esos trozos, no se los pueden comer, hombre. Pizza primorosa, su pizza en casa, muy sabrosa. Sí, que le ponemos con bacon, exacto, sí, muy bien, perfecto. Ah, o sea, jamón, anchoas. No, no, anchoa no, que no tenemos, eh, boquerones, si acaso. No preferiría nuestra especialidad la pizza boqueroni de la casa. La receta, pues es de mi bisabuela de Palermo. Es una receta secreta que ha pasado de generación en generación. No, no se la puedo contar porque, claro, es secreta, ya se lo estoy diciendo. Muy bien, anoto, estupendo. Cuatro pizzas boqueroni. ¿Y qué lleva la pizza boqueroni, además de boquerones? No sé, improvisa, como yo improviso a lo de bisabuela de Palermo. ¿Cómo? Ya esto es reparto. Me han dado 100 euros entre pizzas y propinas. Esto es un exitazo. A ver, a ver, trae, que los meto en la caja. Venga, a ver. Oye, oye, cuidado, eh, que aquí a lo tonto tenemos más de 500 euros, eh, María Jesús. Que no podemos comprar una televisión para el cuarto, María Jesús. Eh, de eso nada y los demás, que yo he estado trabajando como una mula. Ese dinero para una nueva silla de ruedas, una motor, es por el negocio. No, de eso nada. Lo que hay que hacer es comprar un nuevo horno porque tenemos que invertir en el negocio. No, 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 esto es para una moto. ¿Cómo que una moto? Esto es para hacer más rápido el reparto, es para el negocio. ¡Qué moto ni qué moto! De eso nada, espérate. Sí, pizzería Primorosa. Su pizza en casa, muy sabrosa. Dígame. ¿Cómo? Cuatro pizzas, sí. ¿En una hora? Madre mía, no sé si me van a caber todas en el horno. ¿Qué? ¡No! Oiga, que esto es un restaurante, sí, es profesional. Claro, tenemos un horno, ¿qué para qué? Y nos caben cuatro o tres niños ahí. Sí, 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 las tendrá en su casa. No se preocupe. Venga. ¿Lo veis? Es que no damos abasto, hay que comprar un horno sí o sí. Oye, también podemos hacer unas cuantas pizzas en el microondas. Oye, yo tampoco doy abasto con el reparto con la bici, que es que me canso. Bueno, pues que te ayude tu padre con el taxi. Sí, hombre, claro, para que me coja bien de olor. Pero si te encanta el olor a comida. Hombre, pero cuando me la voy a comer yo. Venga, menos quejas y manos a la obra, o mejor dicho, a la pizza. Oye, ¿podemos descansar ya? Es que tengo los dedos como pinzas de echar los ingredientes. Nada de descanso. Venga. Explotadora. Venga, que hay que sacar todos los pedidos. Que la pizzería primorosa no deja a sus clientes con hambre. Oye, mamá, tú sabes que no somos la pizzería primorosa, ¿verdad? Cállate y ponte a hacer pizzas. Venga, venga, venga.